Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi partir Te he mandado mil cartas de amor Pero a ninguna las contestación ¿En dónde es el amor que mejoraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí Aquí en mi corazón Vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Ay, chiquitita Aunque mis cartas nunca las leíste Siempre te voy a amar, viga Y tú la sensación Del tamborazo ¿En dónde es el amor que mejoraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí Aquí en mi corazón Vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Y tú ya te olvidaste de mí